Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Acción Nacional está fuerte y con posibilidades de ganar las próximas elecciones en el Estado, aseguró la senadora panista Luisa María Calderón, ante el supuesto apoyo que podría darle el PAN a Silvano Arueles Conejo para la candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2015. El PAN tiene posibilidades de ganar esta elección. Ya los michoacanos han probado el PRI, han probado un PRD que nos llevó también al fracaso. Y el partido, lo entendemos perfectamente, que tiene la posibilidad de ganar. Cocoa Calderón no negó ni aceptó una posible alianza con el Partido del Sol Azteca tras difundirse una imagen donde Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, levanta la mano del diputado perredista Silvano Arueles. Yo creo que esos son rumores. Yo hablé con Madero una vez pasada la contienda para decirle, bueno, ya acabó la contienda, usted es el presidente y aquí estamos todos puestos en la misma línea. Y él me dijo que tendríamos que conversar. No, yo creo que los rumores son eso. La panista deberá unirse y analizar el panorama que se viene para el próximo año electoral. El pan fuerte, el pan unido, el pan hablando las cosas claras, tiene una infraestructura que le permite avanzar al proceso electoral solo, aliado fundamentalmente con la ciudadanía. Dicen a veces que las sumas también restan. Finalmente dijo, lo que viene para ella es continuar con su trabajo y esperar las reglas que deberán estar pronto para los próximos procesos que se tendrán que realizar ante las elecciones en el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.